e qué es esto esto está bien igual que me den nivel alto 12 por fase limpiar magnético de un poco igual y este estandarte es que salió muy malo nosotros yo no sé para qué este de limpiar magnético lo tendrán que rewarkear o algo lo otro que estoy jugando también es tristana porque como claro si me dan el aumento de oro que me da un coste 2 al 2 y un coste 1 al 2 puedo intentar sacar tristana tristana al 2 rápido tristana 3 rápido porque me van a regalar una tristana al 2 y otro coste 2 que bueno que puede ser no sé un team o cualquier otro que lo puedo vender pero eso es solo si me dan un early que veo que me dan varias tristana poppy se tiene que dar para me va bastante bien ahora con tristana bueno acá me docento un poco como no supongo que esto para tener hoñer pero podría comprar las jinx también y la tarilla voy a comprar los coste 2 para que es el de oro a ver esto bueno 4 campeones de nivel 3 este estaría bien que me da 2 unidades del frayor me dará una lissandra y una ash mira juego tengo que jugar flay y ahí está mira va a salir a felios esta partida fue va a salir a felios esta partida y ahí está la buen chibi está lindo la verdad eh me gustan los ojos y el tipo como vestido que lleva las orejitas esas también la podría buscar eh me gustó más que el atrox el atrox lo que me gusta es que vuele el taizotana me parece que viene algo que vaya volando me voy a poner el action pero como justo subí el jin al 2 creo que el jin al 2 me va a hacer mejor igual si gano lo compro por si me sale este al 2 uh esto está fuerte eh Vamos a ver... El Shinn le pegó a dos ahí... Bien, bien, bien... ¿Qué tal Isandra? Uh, este es level 5 A ver, level 4, level 4 Si voy a encontrar level 5, este level 5, ah, pero este es de control que no puedo ir Espero que no me toque contra este, eh Es la idea, va el Groove este Uff, bueno, es mal Eh, tiene, bueno, tiene mi mesa, solo que yo tengo el Galil en vez de la Poppy Mi Jean está al todo, pero él tiene una Ginzo, eh Pero yo tengo, sí, es que mi Aumento me favorece más a mí Este es el de Aurelion Carrusel, voy último, así que Me vendría bien la Soraka Y el Jean, supongo O el crítico Soraka o Jinx O Jinx Ay, qué pedazo de un hijo de puta Encima tiene la mierda esta Uh, Action 2 Mucho mejor que el Jean Prendemos a Echo Prendemos a Garen Y qué meto Meto otra de estas para quedar con 20 de oro Doble Lissandra Yo creo que sí, y le hago una capa de fuego acá Uy, voy a encontrar a este man Pero ahora lo voy a usar en level 5 Ahora le puedo ganar Le gané, reviento, reviento Bueno, las 3 que voy jugando, las 3 arranqué con racha, eh Y eso que en esta no prioricé el aumento de Kayling Tuve suerte, la verdad De conseguir una mesa Acá tengo que meter algo, eh Un tanque, me gustaría un Taric Puedo rolear A ver si me gustaría un Taric Otro Galio Me voy a meter a Warwick El Fear, eso está bien Este tiene item de on ¿Le retiraste a las horas acá? Faltó poco, man Nada, igual le gané Estoy reventando fuerte, eh ¿Puedo hacer una... una... Uh... ¿Zoraka? Nasu, ¿no? Nasu por Warwick Nasu... Encima después puedo meter un Yurima Entonces es el Yurima Para ir llevándola Hasta que me salgan las Helios Bueno, me dieron dos Me dieron dos Talilla, eh Puede ser que sea Talilla la que... La que ponga Me dieron dos ¿Qué me das? ¿Otra vez me da Echo? ¿Qué pesado con el Echo? Mirá, puedo hacer acá Petria Y un Filo, ¿no? Y esta P va a ser para una Guinsoo Nada, está God esto Vendo estas dos Va a ser 50 oro Y yo después busco otro Yurima Igual Podría vender ese Galio Y pasarle los ítems a Nasu La verdad Capaz que me haga falta, pero El Nasu va a aguantar más A no ser que me salga ahora el Galio El 2 Se viene un vento A ver qué me pondría a andar La verdad Un emblema de... De Flayor Estaría bien O de Targon Descarga Un Filo a la Noche Creo que no necesito descarga, ¿no? Porque voy muy bien Tengo buena economía Creo que me voy a quedar con la curación A ver, Roleo Esto es economía Y ya... No, me quedo con la curación Ah, Galio 2 Al final salió Igual voy a subir Y voy a meter a Soraka Ah no, un Yurimani voy a meter, ¿no? Ah, esto es mucho mejor Porque invocadores ya tengo 2 No hace falta a Soraka A no ser que me salga un Taric Que ahí sí Para tener Targon Ah, malo que pego No se me murió Ninguna ficha, ¿eh? Este man Uh, agarró la de... Claro, este igual se va curando Con el aumento ese De a 2 Si sigue ganando Va a llegar a 100 ahora 96 Eh... Nada, ¿no? Poder de Roleo Lo que pasa es que si Roleo No voy a sacar nada acá Porque lo que tengo por ahora Me sirve A no ser un Yen Que me vendría mucho mejor Que el Galio Pero no creo que me salga Ahora Así que Voy a ir subiendo Tranquilamente Demasio Bien, maté el tanque Utilis ahí No, ni yo Utilis No, estoy muy fuerte Eh Carrusel El arco Pero no creo que me lo dejen La verdad Hice una buen Encima No, fue lo primero que agarrar Si no A ver A Feleo Una Shiny Slayer Y una Ginzo Lo quiero hacer No hay nada Ni arco Ni AP Ni espada Bueno, entonces Vida Vida o armadura Eh, la buen Está re linda La buen Mi son Me respalda Esta vez No será diferente Eh No hay level 7 No hay nadie, ¿no? No hay nadie Que me pueda Acertar la racha Estamos tranquilo Me está dando puro sound No sé por qué me está dando sound Ya van 3 eco que me está dando Le hubiese sacado al train Bueno, me subo al 7 ahora, ¿no? Y meto la Podría meter un coloso A ver si me sale un Darius O un Garen Hmm, me topo Eh Y salió a 3 Y salió a Garen Este suyo en el 7 también esta que esta jugando? esta jugando en invocadores no? tiene 4 pero esta muy, yo se lo veo muy débil bueno igual esa karma empieza a matar a toda la mesa de victorias, eh? rachita Lissandra 3 puede ser, me voy a ir comprando la Lissandra, Lash también Nasus, por qué no? eh, otro rollo tímido, Taric, Taric lo quiero eh, saco a Talish, pasa que perdo a Junima, no? no puedo sacar a nadie otra Ashe, Burgot, qué gana con darme Sam, man, otra vez Sam esto que te da, campeón nivel alto, no? la tiene con Sam, eh? vida, otra capa de juego, no? qué lástima no poder meter, bueno, entonces el Taric, no, sigue siendo mejor bueno, creo que tengo una salga para que el cubre, pero no, me va a ganar esa serie con, con... o no? o no? vale, peganito, por qué se curó tanto? me arre cagó por qué se curó, man? capaz que tenía el, el, el aumento de... este que se curó, pasa que no puedo ver los, las pasivas que tiene, o no? eh, el aguante de equipa antefacto es de On, me gusta otra Soraka subo al 8, no? ya fue mira, pongo a Taric tengo Targon, puedo rolear tranquilamente por una Felios y... Soraka y una Sejuani, Sejuani a Felios, no? no me lo vas a dar bueno, así mejor que esta eh, no, no hay a Felios perdí Shurima, bueno, me voy a meter a... eh, me voy a meter así, aunque me da matón por, por Asir solo que esta la pierdo porque... bueno, demoré mucho en pensar la vendo a Nasus para 10 de oro aunque hubiese... bueno, hubiese vendido a lo mejor la Sashie porque ahora me sale otro Nasus uh, usando a 2 Casande tipo esto acá y esto acá y otro Targon, no? pero es que Casande pasa que Casande pócate esto acá uh, mira, buenos ítem ahí, no? uuuh, llena... y se Sion está repotente, eh puedo irme al 9 y dejar el Sion ese solo que de acá que llegue al 9, necesito hacer mucho oro tengo vida igual, 80 de vida solo que tengo, no tengo que empezar a perder necesitaría arco no hay otra armadura, otra vida uh, se lo robé en la cara, eh ¿qué me das? me va a dar un sound, mirá uh primera vez que me da algo que me sirve ¿qué me falta? ah, el Taric lo pongo ahora, no? Targon 3 se va a Casande y pongo esto, mirá y esa otra, la serie esta o está bien, 40 de oro creo que sí, llego, llego, llego al 9 y dejo al dejo al Sion ese que me da Matong y ya tengo la combo completa, ¿no? ah, me falta no, 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 me falta me falta Jen alguien me está sobrando acá ah, claro es Jen por no, esperá, ¿dónde está? claro, es Jen por Galio pero me sigue faltando un invocador yo al 8 tengo los los cuatro invocadores y acá estoy al 8 con este pero si me voy al 9 me sigue faltando alguien me estoy enredando yo solo tengo que agregar otro además de Jen algún voluntario que quiera entrar a ciegas a una tormenta de arco una Ginzo uh, Ginzo ya en el layer esto es clave, man esto puede ser top 1 perfectamente otra un Zephyr otra Petria, ¿no? jugarlo el 3 ese man mira, lo bueno es que no tiene anti-CC el Warwick está tanque igual, medio raro ese Warwick tanque AD me ganaba si, iba AD ya puedo subir si quiero solo que no me están dando Jen voy a seguir subiendo tranquilo necesito sacar Sion al 2 y esta al 2 y Sion al 2 y esta al 3 también puede ser seri con triple gains ojito ojo el Sion aquí le pegas a la Ashe bueno, creo que lo mata a ver si mato a la seri casi este fue que me cortó la racha ahora si le gané a ver, tengo 80 de vida el segundo tiene 40 le saco el doble de vida bueno, voy a forzar el 9 y voy a empezar a matar gente eh, Jen, ¿no? Jen esta también esta, este me da embocador ahí está cuarto invocador otro Rise nos falta Jen entonces, ¿no? Aphelios Jen, mirá listo 3 Flejo 3 Sargon viajero 4 invocadores bastión matón y tiro mortal tengo de todo un poco ahora la cosa es sacar las épicas al 2 también tiene Aphelios también tiene Aphelios vamos, le gano, le gano me mataron mis Aphelios este Rise creo que es lo que invoca creo un portal de bundle uno de mi banca tengo que comprar legendarias también para que la vaya invocando el blue, ¿no? el blue está bien me da un Aphelios lo subo al 2, ¿no? lo subo al 2 y ese blue va para va para Lisandra creo Lisandra porque se la llevo a subir al 3 ¿qué me da saca? una Velvet eh, roleo, ¿no? total, no solo me queda sacar cosas al 3 al 3 digo al 2 mierda está vendo a Aphelio y voy a comprar Lisandra Aphelio a 3 no sé no llego creo que se mueren todos antes este está full hechicero bastión tiene también no tiene vacío, ¿no? acá no me falta uno ulti de Aphelios lo mato, ¿eh? sí muerto top 5 ya último roleo de Juani 2 perfecto ahora lo único que me queda es esto al 2 Sion 2 y Lisandra 3 este tiene bueno, tiene una combo media parecida lo único que en vez de jugar con Targon y Fleio están jugando con Involgador la serie con Triple Ginso ahí, sí un lástima que no ulti para allá atrás que gana igual, ¿no? no, estoy demasiado fuerte lo mato, creo que sí, lo mato lo mato uf otro menos, ¿eh? top 4 si no sacan alguna épica al 3 creo que topeo ¿hay alguien que esté por sacar épica al 3? ¿no? ¿no? no, no tienen no, creo que no no están ni cerca nadie ¿qué me dio? ah, la ulti del Racer pensé que me había dado algo oro Shain Slayer no, creo que quiero seguir tanqueando, ¿no? esto para Lisandra Racer 2 perfecto otra uh, una Lisandra no me queda, ¿eh? Lisandra 3 Lisandra 3 Taric 2 ah, tengo esto lo uso no sé si usan Lisandra, ¿eh? voy a esperar porque capaz le saco al 3 y lo uso en Shen por ejemplo hay un Taric pero no creo que vaya a loquear la tienda con un Taric se lo dejo muy low una ficha más que sobreviviera y lo mataba Lisandra 3 y esto lo uso en Shen ¿no? ya fue un roleo tímido ya fue ultra alca nomás eh, me salió doble Sion no puede haber salido un Sion a ver si dice que tenía otra copia pero ya está 11, 7 de vida 1 ya con Lisandra al 3 debería terminar esto voy a matar el Warwick ya sin Warwick no no tiene mucho que hacer top 2 tiene 1 de vida yo 80 te imaginás que me empiece a dar vuelta y me saque 80 de vida con 1 sería épico para el al lado de él ya me voy retilteado pero bueno en realidad no sé porque estoy rolando por un Taric en realidad por un Sion me había olvidado del Sion no tiene nada que suba al 3 debería ganarle sinceramente bueno el Ari esa está media peligrosa pero aún así útil Sandra no no llego a voltear vamos vamos GG gente top 1 uh loco dale 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 para Rise no dejá de meterme de cosas en el tabler GG eh que buena partida